Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Sí, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Sí, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, porque hoy es predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo a la misionera, condúceme a la tierra, que tengas en mi Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus manos, necesiten tus manos, necesiten tus manos. Oramos por todas las intenciones de todos los miembros del canal Divina Misericordia Oficial. Del grupo Jesús en ti confío. Del grupo mi refugio es la oración. del Grupo Unidos en Oración con Jesús y María, del Grupo Seguidores de Cristo y de Misericordia TV, oramos por todas las intenciones de los que rezan esta coronilla. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Expiraste Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, fuente de nosotros, ten misericordia de nosotros. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina. Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús. Como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestras súplicas y derrama tu infinita misericordia sobre nosotros, nuestras familias y el mundo entero. Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. Servirte a ti en cada enfermo, en cada pobre Servirte a ti, mi Señor, es servirle aluchenso Dios. Cada enfermo en su dolor, cada pobre en su necesidad, cada uno necesita de mi amor, necesita de mi caridad. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada anciano en su soledad, cada pequeño sin cariño, cada uno espera ver como humildad. Espera ver una luz en su destino, servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti. Gracias.